Filas para votar este sábado en Alejandría. Los egipcios deben expresarse a favor o en contra de un proyecto de constitución. Esta votación transcurre en 10 gobernaciones convocadas a las urnas, incluidas Alejandría, segunda ciudad del país y el Cairo. Las otras 17 deberán votar el 22 de diciembre. El presidente islamista Mohamed Mursi fue uno de los primeros en votar en el Cairo, cerca del Palacio Presidencial. Según los defensores del texto, el proyecto pretende dar al país un marco constitucional estable y democrático, tras la tumultuosa transición que siguió la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011, después de un levantamiento popular sin precedentes. La oposición laica, de izquierda y liberal, denuncia un texto adoptado a toda velocidad por una comisión dominada por islamistas que abriría camino a rígidas interpretaciones del islam y daría pocas garantías para ciertas libertades fundamentales.